Vamos a ver lo que sucedía en el partido de ida de los cuartos de final. Los Rayados recibiendo a los guerreros, guerreros líderes, pero tenían desde el 2002 de no ganar en un partido de liguilla en casa de los Rayados y ahí aparecía el golazo de Dorlan Pamón. ¿Cuántas críticas se ha llevado el colombiano? Y hace un golazo, apenas a los dos minutos, gol de vestidor, golazo. Y luego Nico Sánchez con el cabezazo del sello de la casa, mi Richie. Sí, qué golazo. Y la verdad, sorprendiendo al superlíder del certamen. Y mira este rompimiento. ¡Pum! La pelota que le va a caer a Vincent Jansen, que era el hombre en la delantera del equipo del Monterrey. Tocaba perfectamente para Charlie Rodríguez, que hacía el tercero a los 13 minutos, pero el VAR va a revisar. Dice que aquí hay mano. Yo no veo mano, sinceramente. Yo no veo una toma clara. Parece que la mata y la pelota se va para abajo. Tampoco el turco la vio, pero lo anulaban. Y entonces estábamos 2 a 0. De ahí vino la reacción de Julio Furch. ¡Qué golazo! ¡Golazo de el atacante de los Guerreros para cortar distancias 2 por 1! Y luego en el córner se estaba terminando el primer tiempo. Y llegaría la culebra Castillo para hacer el 2 a 2. Y entonces nos íbamos al descanso con el empate. ¡Partidazo en el BBVA! Y después llegaría esta. La metía en su propia portería. Gerardo Arteaga. El lateral izquierdo de gran calidad para los Guerreros, pero era gol en contra. Aquí una gran atajada de Jonathan Orozco que regresó al arco titular. Un hombre bien conocido en la Sultana del Norte. Y aquí hay penal de Rivas sobre Montes. Y entonces el árbitro que marcaba el penal lo iba a cobrar el propio holandés Jansen. Y ¿qué te parece? Se puso nervioso, ¿verdad? 4 por 2, gran cobro. Y ya estaban goleando a los Guerreros. Y luego este contragolpe perfecto. Perfecto. Estupenda definición de quién. Dorlan Pavón. Este es un golazo del colombiano que se despachaba con el doblete. 5 a 2 golea Monterrey al Santos. La vuelta será el domingo. Tenemos reacciones.